3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más. Ahí va a tener el empate. Esa pelota es para la arquera. El disparo, le va a pegar y está... Gol, le cuentan. Este es el gol que pone el empate. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!